Yo, y que nunca ha encontrado respuesta directamente al presidente Juan Orlando Hernández, bueno, no he encontrado respuesta ni siquiera a una solicitud de entrevista, pero tampoco a una pregunta, que es esa misma que hizo usted, congresista Torres. Su hermano está siendo investigado por vinculación al narcotráfico, y yo preguntaba, y se lo vuelvo a preguntar al presidente Juan Orlando Hernández, no me da la entrevista, pero solo a la respuesta, solo esa respuesta. ¿Usted no sabía lo que hacía su hermano? ¿No sabía lo que hacía su hermano? También es para preguntar. Esa es la pregunta del millón, ¿no, congresista? Sí, y es la misma pregunta que yo le hice al secretario Pompeo durante un diálogo que teníamos en el comité. Y cuando yo le hice esa pregunta, si él tenía información de que el presidente Hernández sabía lo que estaba haciendo su hermano, él pausó largo, unos segundos, y luego de ahí su respuesta fue, tenemos que hablar esto en una sesión privada, no abierta, como estamos ahorita en este comité. Así que, para mí, sí, para mí eso es, sí, mi opinión es que tenemos mucha información, no solo del hermano del presidente, pero también miembros del Congreso que tenemos, el Departamento de Estado tiene información que muchos de ellos están involucrados en narcotráfico. Esos son los nombres que nosotros estábamos esperando, esa es la lista, no la lista que nos dieron, la lista que pudimos agarrar por Google.